¿Qué es el caballo de la santa? Mi papá tiene 85 años y hace más de 70 que está acá en Buenos Aires. O sea que calculo que este caballo debe ser de una historia de hace 75 años, por lo menos. Es un caballo que tenían para hacer los mandados en Concepción de la Sierra en Misiones. Y para mí es el más lindo, el que más me emociona y a ver qué les parece. Viejo caballo de la santa. 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 En la caricia que desde el alma quiere brindar de mi inspiración. Y un imaginario moral, donde desgrado sus sentimientos y sus recuerdos el corazón. Viejo caballo de la santa. 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 Mierda un caballo en la sala, cuando te trate de la integrada, que lindo estaba se echó un pago, pero en el largo traje, el tiempo fue aflojando a costadas, tu cielo azul se vistió de gris, después la muerte de un día, vino a tumbarte allá en otro tren, fiel compañero de aquella edad, cuando era todo cantar, y recorriendo tu trote lento, restringo amor en el campo y hierba, sin la nariz pueda estar en el viento al azar, como dejaste que te sorprenda el altero piso, con la niñez que se fue arrancada en tu galopada, perdí en la onda de pancacero, monte y hierba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!